Mua, mua, mua. Bienvenidos un día más a la familia Villas-Bogue. Comadre, beso para todas ustedes y muchísimas bendiciones. Comadre, si eres nueva por aquí, mi nombre es María. Un placer, un honor, muy feliz de que estés por mi canal. Espero que me acompañe hasta el final. Comadre, en el día de hoy le tengo un tema extremadamente interesante que puede ser de mucha ayuda para ustedes. En esta ocasión les voy a presentar compritas que he hecho en las páginas chinas en Aliexpress. Pero comadre, recuerde como siempre, no se coma el chismecito o lo chinchito usted sola. Vaya, comadre. Les voy a dar unos minutos para que vaya por el vecino, la vecina, el compadre y por la comadre. Vaya, vaya comadre, vaya. Les doy los cinco minutos de la vergüenza, comadre. Miren mis corazones, mis amores, miren. Este es un abrigo, este estampado está muy, muy de moda, sobre todo para este otoño-invierno. Este viene siendo un estampado que nunca pasa de moda, pero lo más, lo mejor que tiene este abrigo es que es de la página china. Es bueno, bonito, casual, elegante y tiene un excelente precio. Miren, comadre, la calidad de este abrigo. Súper largo. Se siente como si fuera de algodón, pero realmente no es de algodón. Lo que le quiero decir es, yo pedí una talla L porque a mí me gusta que el abrigo me quede, no me quede tan ajustado, sino que me quede cómodo para toda la sudadera o los jerseys, como el cual lo quiera combinar. Comadre, miren, tiene su, tiene aquí su lazo, lazo, cinturón, como usted lo quiera llamar. Tiene sus bolsillos y lo bueno que tiene, que eso está en un excelente precio. Creo que este me quedó por 20 euros. Y ahora me imagino que con los descuentos estará todavía mucho mejor. Miren aquí la terminación en las mangas. Miren esto, comadre. Y este abrigo yo lo he visto en todos los establecimientos comerciales en diferentes precios. Pero me gustó este. Quería probar para ver qué tal estaba la calidad. A mí, en lo personal, me ha gustado. Como también, comadre, miren. Esta americana, recuerden, comadre, no tenía los botones. Se la voy a presentar primero cómo estaba. Lo que pasa es que a mí, no sé, me gustó ponerle los botones como para darle un poquito más de vida. Esta americana, él salgó casual y básico. También es de las páginas chinas. A mí me gustó porque tenía un buen precio. Pero sí les puedo decir que realmente no se ve como en la foto, el color, la textura. No es de tan buena calidad. Pero realmente por el precio que tenía es que a mí no me va mal. O sea, pero esta realmente ellos sí están buscando calidad y que se vea igual que en la foto. Pues esta no entra dentro de ese grupo. Lo que sí es que le agregué estos botones para que se vea un poquito diferente. Adelante, dentro de la misma página china, miren esto. Estos son unos conjuntos para hacer ejercicio. Miren, comadre. Esto aparte de estar bello, bonito, elegante. Esto queda, comadre, como un guante. Queda, o sea, espectacular. Y a todo tipo de cuerpo le va bien. Porque yo me llevo mucho por las referencias. Miren, comadre. Lo tengo en estos dos colores. Miren cómo es al final. Tiene esto aquí. Para cuando hace mucho frío. Y aquí tiene, esto sube hasta arriba. Yo les voy a dejar fotos. Porque ya esto yo me lo he puesto. También está así. Tengo la parte de arriba. Y también tengo la parte de abajo. Lo bueno que tienen estos conjuntos deportivos es que sí, son de buena calidad. Tienen mucha elasticidad. Y es que quedan bien. Es algo a un buen precio. Y que para lo que se usa, ¿qué más, comadre? O sea, es que esto está chulísimo. A mí me ha gustado muchísimo. Les recomiendo ese estilo de conjunto. Que quedan bonitos. Que están a un buen precio. Y sobre todo, que es tal cual como está en la imagen. Y tiene muchísima, pero muchísima elasticidad. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por su tiempo. Recuerda, suscríbete. Dale like si te gustan mis videos. Así, comadre, miren. Yo soy resultado de lo que le digo. Miren, aquí tengo la chaqueta que compré en las páginas chinas. Le doy vida con estos botones. Comadre, chao. Las quiero. Muchísimas, muchísimas bendiciones. Y recuerde, comadre, como siempre. Usted tiene derecho a ser feliz. Prodeerse siempre de personas positivas. Y de personas que la acepten tal cual como usted es. Chao. Miren, mis amores. Ahí está el abrigo reciclado. Miren cómo queda. Miren, miren, miren. Este abrigo está nuevo. Está extraordinario. Miren, mis amores. Ahí lo tengo puesto. Miren, mis amores.